...y dar un beneficio a la sociedad. Y ese tema, en 2006, apareció la encuesta nacional de salud y nutrición de 2006, que se hace cada seis años, la anterior se había hecho en 99 años. Y de 99 a 2006, lo que indicaba la encuesta es que el sobrepeso y la obesidad de niños de 5 a 11 años había aumentado 40%. La cintura promedio en las mujeres en edad fértil había aumentado 10 centímetros en 7 años. En ningún país del mundo el sobrepeso y la obesidad habían aumentado la magnitud que habían aumentado ellos. Y eso generó la atención de todo el mundo a ver qué estaba pasando en México. Entonces, les quiero dar, para introducir la magnitud del problema, esto es, vean los datos de abajo, bueno, no sé si alcancen a ver, son los muertes por diabetes en 2000, más de 47.000, en 2000, pero para 2012 estábamos cerca de 90.000. O sea, en 12 años los muertes por diabetes casi se habían aumentado. Entonces, no es un problema de estética, es un problema de salud pública muy, muy grave. Todo esto, el sobrepeso y la obesidad, vamos a hablar del consumo de obesidad, pero sobrepeso y la obesidad, digamos en términos de luto, 70% de los adultos en el país con sobrepeso y obesidad. Diabetes, 14%, de acuerdo a datos de 2006, 14% de los adultos con diabetes. La mitad de ellos sin saberlo. Es decir, ya cuando se les expresa y van a un médico, ya tienen una diabetes muy avanzada. A lo mejor van con un pie diabético, a lo mejor van en una situación donde van a requerir diálisis y demás. Los costos en salud, si le damos a la siguiente, estos son los costos en salud, son datos oficiales. En 2000, 35.429 millones de pesos. Ahorita, bueno, en 2012, 80.000 millones. Para 2017 se han reafirmado 150.000 o incluso 200.000 millones de pesos. El tema es que el sistema de salud pública no puede, pues, ¿sí? Una de las consecuencias avanzadas de la diabetes es la diálisis. Una hemodiálisis cuesta 1.300 pesos. Y una persona que requiere hemodiálisis, ¿sí? La requiere una o dos veces a la semana. El Seguro Popular no cubre la hemodiálisis. La hemodiálisis. ¿Qué está pasando con la gente que lo requiere? Te podrán imaginar. Tenemos un consumo de 163 litros al año por persona, promedio. Si nosotros quitamos un 30%, 25% de las personas que no consumimos refresco, son las que consumen, consumen más. Ese es un promedio, ¿no? Pero vean ustedes, el país que nos dice que somos Estados Unidos, si le llevamos como más del 30%, 40% más, consumimos de refresco, no, en nuestro país que en los Estados Unidos, Brasilianos. Y vean aquí, aquí es una comparación de las calorías, la energía aportada por el maíz, que es la base de la alimentación nacional, ¿sí? Pero es que es igual que de bebidas azucaradas, ¿sí? O sea, las calorías azucaradas están generando que tengamos un consumo energético similar a lo que estamos obteniendo del maíz en la formación nacional, en la ciberia. Y todo esto trae una consecuencia de una caída en 14 años de consumo de fruta en verduras de casi 30%, ¿sí? Y un aumento del consumo de refrescos de 40%, en un periodo de 14 años. O sea, un deterioro de la dieta brutal, ¿no? Que empieza a reventar la salud de la población. Así es. Y aquí vienen tendencias en ventas anuales per cápita de productos alimentarios y bebidas ultra procesados. Es decir, todo esto es como empezó a aumentar el consumo de todos los productos de la tienda, ¿no? De marca, de productos totalmente ultra procesados. Y vean México, está arriba, ¿sí? Eran las ventas anuales per cápita de productos y bebidas procesados por kilogramos. Y vean cómo va aumentando de 1,199 al 2013. La siguiente. Y aquí se ve la relación del promedio de masa corporal de las personas es de sobrepeso y obesidad de acuerdo al consumo de alimentos ultra procesados. Lo que tienen en común los alimentos ultra procesados son más altas cantidades de azúcar, de grasas y de sal. O combinación de estas con uno de estos ingredientes. Los riesgos o la muerte generada por cambios en los hábitos de alimentación están en el primer lugar en todos los países. En todas las regiones. ¿Sí? Es el fenómeno a nivel de sal más grave que está ocurriendo a nivel mundial. Vamos a seguir. Y estas son las empresas que a nivel global están determinando la alimentación. Esas empresas son las que tienen toda la publicidad invadiendo nuestras ciudades que no hay regulación. O sea, ustedes pueden ir a otras ciudades del mundo y no hay esta avalancha de espectaculares por todos lados. Son estas empresas las que dominan gran parte del comercio mundial de alimentos ultra procesados. Y tienen su correspondiente, nada más para mencionarlo, de las empresas que manejan las semillas a nivel global. Estamos en una lucha en contra de que entren los transgénicos porque entrando a los transgénicos van a desaparecer nuestras semillas criollas y las van a empezar a manejar empresas como Monsanto. Pero entonces, cuando nosotros hablamos que el 70% de la población adulta tiene sobrepeso o obesidad, no es la suma de malas decisiones personales. Es que el ambiente está generando un proceso de obesidad. El Instituto Nacional de Salud Pública decía que las escuelas en México eran escuelas con un ambiente obesigénico. Es decir, nosotros lo traducíamos y decíamos que las escuelas son fábricas de obesos, son fábricas de obesidad. Entonces, lo que se ha encontrado es eso. La siguiente. La siguiente. No vamos a saltar esto. Este es el enfoque que se da mucho. Que hay que educar para que la gente conozca y haga una buena elección. Hay que motivar para que el individuo, todo recae en el individuo. Y el individuo tiene que hacer la buena elección. Parece que el individuo está fuera de un medio ambiente que lo induce al consumo de ciertos productos. O sea, cuando uno hace un análisis, por ejemplo, en Estados Unidos, se dice que podría identificar, si algunos lo dicen así o en otros países, el nivel de sobrepeso y obesidad en una población sabiendo el código postal. ¿Por qué? Porque si sabes el código postal, puedes ver cuánto acceso hay a alimentos saludables ahí. Por ejemplo, la población de origen mexicano vive en espacios que les llaman desiertos alimentarios. ¿Por qué? Porque lo que hay son cadenas de comida rápida, hay tiendas de comida rápida, ¿no? Y de comida chatarra. Entonces, esta es la ideología de la industria a la cual accede totalmente muchos de los gobiernos. La siguiente. En Estados Unidos, esto es la cantidad de adultos consumiendo las raciones recomendadas de frutas y verduras. Vean ustedes cómo no ha cambiado. A pesar de campañas masivas, de mucho dinero, pero saben ustedes, vean la siguiente. Este es de niños también. De 99 a 2007. No ha cambiado la cantidad de niños que está consumiendo lo que se recomienda. La siguiente. En la actividad física recomendada, de 86 a 2000. La siguiente. La siguiente. Vean desde 86 hasta 2000. No ha cambiado la cantidad de gente que hace la actividad física recomendada. A pesar de todas las campañas. Bueno, hay un estudio del doctor Brunel que dice, si comparamos, esto es supuestamente, se refiere a campañas educativas, ¿sí? Que inducen a la gente y le dicen, hay que comer frutas y verduras, tienes que hacer ejercicio. Como lo que está haciendo aquí el gobierno, la Secretaría de Salud, que son igualitas, si recuerdan a la que hizo la industria de refresco. No, activa, activa, te mide, te act, ¿no? Igualita. La de la Secretaría de Salud, la anterior que hicieron la refresquencia. ¿Sí? Bueno, si tomamos la cantidad de dinero, eso lo hicieron en Estados Unidos, la cantidad de dinero que gastan estas empresas en publicidad, ¿sí? Que inducen a la gente a consumir estos productos, y lo dividimos eso en 365 días. Y vemos la cantidad de dinero que destina el gobierno de Estados Unidos, que destina mucho más que el mexicano, a promover la actividad física y la buena alimentación, en fechas llegamos hasta el 7 de enero. ¿Sí me entienden? De acuerdo a lo que gastan en todo un año esas empresas, no podemos hacer nada frente a eso. Podemos hacer algunas campañas, pero las campañas tienen que ser mucho más dirigidas a señalar qué productos están haciendo daño, como lo vamos a mostrar muy rápidamente. ¿Y qué debemos hacer? Pues es ir modificando el ambiente, tomar medidas económicas como los impuestos, pero también que esos impuestos sirvan para llevar alimentos y dar acceso a los alimentos, legislaciones y regulaciones, y todo eso va modificando el medio que está el individuo, y eso realmente demuestra que sí se puede ir bajando el tema de la obesidad. ¿Qué regulaciones hay? Que tengamos alimentos realmente saludables en las escuelas, eso se ha demostrado en Estados Unidos, donde las regulaciones son estrictas, en esos estados de la Unión Americana se ha logrado controlar el sobrepeso y la obesidad entre los niños, e incluso ha bajado, prohibir la publicidad de comunidad chatarra a niños y niñas, con regulaciones estrictas que vayan al Internet, que vayan a los espacios públicos, tenemos una regulación pero muy débil, y está hecha al gusto de las empresas actualmente, etiquetados frontales orientadores, medidas económicas como los impuestos a los refrescos, incentivos económicos a la producción y comercialización de frutas y verduras, establecer el porcentaje de alimentos en escuelas provenientes de huertos locales, eso existe en Brasil, se ayuda a la economía local, ¿no? La siguiente, o sea, hay muchas posibilidades. Y vamos a ver qué es lo que hemos hecho nosotros sobre esto. O sea, para visibilizar el problema, la población debe reconocerlo. Y pasamos por un proceso, este es un, si quieren se los puedo compartir, este es un esquema de campaña, que es muy muy bueno, que lo primero es que se identifique el problema, si la gente no ve que hay un problema, entonces ¿para qué le vas a decir que hay una solución y hay que hacer esto? Si ellos no ven el problema, no ven la necesidad de hacer nada. Pero también hay que identificar el enemigo, tienes que decir contra qué voy a ir, ¿sí? Siempre es un David contra un Goliat, pero así es, ¿no? Después identificar la solución, o sea, voy a atacar esto, pero porque quiero llegar a acá. Después ver cómo la gente se puede sumar en esto, ¿no? Y llamar a la acción a la gente para que se involucre en el tema. La siguiente. Eso se puede sumir en tres partes. Exponer el problema, ¿no? O enterarlo mal, identificar al culpable y presentar la solución. O sea, si no podemos pasar por ningún, de uno a usantarnos algunos de estos pasos que son los básicos para una campaña pública. La siguiente. Nosotros creamos una alianza de organizaciones para tener una voz muy fuerte. Hay organizaciones de productores como el Balson, como la acción nacional de empresas comercializadoras de productos del campo, organizaciones psicologistas como Greenpeace, la Red por los Derechos de la Infancia en México, la gente que está trabajando en la Coordinada Mexicana por el Derecho al Agua, todos bajo un manifiesto sobre salud alimentaria. ¿No? La siguiente. La siguiente. Y, bueno, ¿qué hacen las corporaciones? Para tener el poder que tiene. Primero, diseñan sus alimentos de una manera adictiva y competitiva. Es decir, sus alimentos llegan a desplazar alimentos naturales. Después, tienen un poder económico, que es un poder fáctico, un poder de cabildeo muy fuerte. Y un poder sobre la ciencia. Ellos crean centros de investigación, dan dinero a universidades, hacen programas, ahorita en ESLE, el programa de lactancia en la materna del gobierno federal, está patrocinado y en asociación con ESLE. O sea, es así la de las contradicciones. Así es. Hay un millón de personas con hambre y 1.5 millones de personas en el mundo, que tienen, bueno, si están en inglés, 1.000 millones de personas, 1.5 mil millones de personas con sobrepeso y obesidad. Pero, esto lo pongo, algo que tienen específicamente, ¿por qué tienen azúcar, grasas y sal estos? O estas combinaciones, o alguno de estos elementos muy fuertes. Porque, igual, aquí están unas imágenes del cerebro, no se ven muy bien, pero esta parte roja de aquí es la generación de la hormona de la dopamina, que es una hormona que generamos con mucho placer. Lo que pasa con las drogas, aquí es con metafetamina, es que cuando la gente empieza a tener una adicción a un producto, se va deduciendo esa zona de generación de dopamina, y entonces requieren más. A ese fenómeno se llama adicción. Lo mismo está pasando, ¿no? Con la gente con obesidad, que empieza a deducirse, el centro de generación necesita comer más, pero eso está especialmente con el azúcar, con las combinaciones de azúcar, grasas, azúcar, sal, grasa, sal. Sí. Entonces, hay un nivel, o sea, estas empresas tienen, ingenieros de alimentos, tienen neuromarketing, tienen todos los elementos, toda la ciencia más avanzada para generar el producto que te genere la mayor adicción. Entonces, ¿qué es adicción a productos con azúcar, por ejemplo, se da con bebidas azucaradas? Algo muy importante es que nosotros hemos estado tratando de... Algo que hemos vinculado mucho nosotros es el punto de vista de derechos. ¿Sí? O sea, nosotros hablamos del derecho a la alimentación, del derecho a la información, de los derechos de los consumidores. ¿Sí? O sea, ese es el punto de partida. Este es, ya lejos de ser, Oliver de Schuster, era el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, él elaboró un informe sobre México, él fue de los que empezó a recomendar el impuesto a refresco, ¿no? Y entonces, él invitó y dijo, el gobierno mexicano debe declarar situación de emergencia nacional por la epidemia de obesidad, ¿no? Desde ahí, el relator de derechos, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, también ha abordado todo el tema de la alimentación, ¿no? Y señalado a las grandes industrias como las principales causantes del problema que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Sí? ¿Sí? O sea, esto de que se han duplicado sobre el peso de la obesidad entre los niños, ¿no? Es alarmante, ¿no? Este, está generando que la esperanza de vida de las nuevas generaciones sea menor a la de sus padres, por primera vez en muchas generaciones. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, 70% de los niños obesos se convierten en adultos obesos, ¿no? Y está, pues, esta enfermedad ligada a más de 20 enfermos al paciente. Y la vulnerabilidad de los niños frente a la publicidad de alimentos y bebidas, ¿no? Tiene que ver primero con su condición de niños, de población vulnerable frente a la publicidad. A nivel mundial se reconoce que los niños son vulnerables a la publicidad y se les debe de proteger. Tiene una alta credulidad. ¿Creen en lo que se está diciendo? Tiene una inexperiencia frente a la publicidad muy fuerte. No hay ningún sector al que se bombatee más fuerte de publicidad que los niños. Y es un sector que tendría que estar protegido de todo tipo de publicidad. La siguiente. Hay muchos estudios que demuestran el impacto de la publicidad. La siguiente, nos vamos a dar. ¿Sí? O sea, entre los tres, se encuentra, por ejemplo, que entre los dos y tres años de edad los niños ya pueden estar identificando las marcas. Incluso antes de hablar un niño ya puede estar identificando ciertas marcas. Especialmente Coca-Cola y especialmente McDonald's que cuando pasa ve el espacio de juego infantil que es el que ponen hacia afuera. Es lo que los niños ven y piensan, o sea, asocian ahí con un lugar de juego infantil. La siguiente. Y está demostrado que afecta la selección de los alimentos. Y los criterios nutricionales, si uno ve el libro de la estrategia que presenta Peña Nieto, imagínense ustedes, el documento que presenta la estrategia, la PAKIN 81, dicen que los criterios para regular la publicidad para niños, que también van a ser los criterios, son los criterios para determinar un sello nutrimental, no sé si han oído de eso, la Secretaría de Salud va a dar un sello nutrimental que se va a poner como un circulito con un platito y unos cubiertos que va a ser indicador para los consumidos de que ese producto es el mejor en su categoría. Bueno, esos criterios para otorgar el sello, o sea, los productos que sí se pueden publicitar en ese horario infantil son productos que van a poder llevar el sello. Los que no cumplen con eso no se pueden publicitar, pero ¿de dónde vienen los criterios? y lo dice ahí en la estrategia, dicen, vienen del EU-Pledge y uno pensaría que el EU-Pledge y el EU-Pledge pues dicen, pues es de una regulación de los países europeos, pero si ustedes ponen en Google EU-Pledge nos lleva a una página de estas empresas. Entonces, los criterios fueron establecidos por estas empresas. Lo más grave que eso, ¿sí?, es que esos productos tienen impuesto por contribuir a la obesidad y entonces, imagínense, por un lado se le pone impuesto y el argumento es porque su consumo regular contribuye sobre el precio de la obesidad y por otro lado se le pone un sello. Entonces, nosotros salimos públicamente a decir, bueno, ¿qué está pasando en este desastre de regulatorio? ¿no? Y dice Cofepris que todo esto lo ha generado Cofepris porque ha trabajado la regulación, le toca el etiquetado, la publicidad, todo eso, porque lo ha hecho con las empresas, ¿no? Y el criterio para el impuesto fueron criterios retomados de los institutos de salud y nutrición, ¿no? Entonces, bueno, decimos que se tienen que haber, cuando le preguntamos a Cofepris ¿quién hizo estos criterios? ¿no? Por acceso a la información no tuvo que contestar por escrito. ¿Cuándo se conformó el grupo de trabajo? ¿Quién conformó el grupo de trabajo? ¿no? Que queremos conocer las minutas. En un escrito Cofepris de la autoridad nos dice no hubo grupo de trabajo, por lo tanto no hay minutas y los criterios los hicieron estos tres funcionarios de Cofepris. Dos son abogados, una es una maestra de ciencias ambientales. Pero vean lo que dice la doctora Margaret Chan, que es la directora de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud vive de dinero que dan los gobiernos y uno que le daba que somos Estados Unidos y los Estados Unidos siempre están en el interés de que no haya regulaciones y que los organismos internacionales no se metan en la política interior. Pero la dimensión del problema global que está, que vean la definición que hace, dice, los mosquitos no tienen grupos de presión y de cabildeo, pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades no transversibles sí los tiene. Cuando las políticas de salud de publicación interferidas por los intereses económicos creados nos enfrentamos una gran oposición, una oposición muy bien conquistada y una oposición muy bien financiada. Y es lo que está generando los problemas de tabaco, es lo que está generando los problemas de dieta, es lo que está generando los problemas de baja en la lactancia materna. Muy rápido, perdón, este es el etiquetado frontal obligatorio que les decía, ahí lo puedes ver en el refresco ya lo trae, es un muy nuevo, ¿no? Y así te lo da este etiquetado, ¿no? El anterior que decía en grano pero que es el mismo, se llama GDA, Guía Diaria de la Inmutación GDA, ese el instituto, el único estudio en México que lo hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, puso este etiquetado con 120 estudiantes de nutrición de nivel del primer año y lo pudieron interpretar 1.8% de los estudiantes. Sí. Y cuando le decimos a profesor oye, muéstranme el estudio donde evaluaron el etiquetado con la población mexicana, no, no, estudió. ¿Y por qué no usaron el del Instituto Nacional de Salud Pública? No contestan. No, la siguiente. Y ellos, la industria sacó de ahí como es igual. Claro. Ese es el que sacó desde 2010 la industria, lo retoma el gobierno, lo vuelve más confuso porque antes como ven ahí eran gramos, pero le ponen calorías. Hicimos una encuesta nacional, entre otras cosas preguntamos ¿cuántas calorías debe consumir un adulto? ¿Saben cuántas personas le atinaron? Porque para mí le atinaron 12%. Fue le atinaron porque era de los estudiantes. La siguiente. Y este es el que pone cofe frizz. ¿No? La siguiente. La caloría está sumando. Ya, la siguiente. Y la siguiente. Pero vean ustedes, por ejemplo, en México este producto nada más para poner un ejemplo es un néctar. Un néctar no tiene menor potencial mexicano. ¿No saben? Ese es gravísimo. Entonces no te dice cuánto tiene de fruta. Eso no lo sabemos. Pero tiene una misma cantidad de azúcar añadida que un refresco. Entonces, en México le va a decir que de azúcares totales tiene el 50%. De todo el día va a decir el 80% de los kilocalímetros. ¿No? Por eso. Pero eso es lo que van a decir porque es un juego esto en el que las azúcares totales. Esa es una bala basada. Esto tiene que ser azúcares añadidos. ¿Sí? No totales. Ahí ya es muy complejo. A ellos dicen no, pero es que azúcares totales entonces estamos añadiendo si tiene lactosa o si tiene fruta. ¿No? O sea, fructosa. Pero eso a nadie le importa. No tiene ningún impacto en salud. Lo único que tiene impacto en salud realmente es la azúcar añadida. Gracias. 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 Gracias.